¡Suscríbete al canal! Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad y volverme las bien buenas para así salir de este lugar ¡Estos malditos hijos de su madre se escaparon! ¡Por favor, Dios mío! ¡Usted es lo que es prostituir! Sin ella está el paraíso de verdad Eso es Catalina No se acuerda de ella Quiero decirte que me gusta como eres Pura belleza natural Si no fuera porque le falta un poco más de gusto El pago son las mujeres que andan con los narcotraficantes, Catalina A él, lo único que le importa ¡Eran grandes! Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad ¡Esto es Catalina! ¡Me puede hacer un castigado! Ah, es que yo creo que usted es una prostituta ¡Lo amo, mi amor! ¡Lo amo! Mira, no huyas No lo hagas Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar Estos malditos hijos de su madre se escaparon Por favor, Dios mío Este es lo que es prostituir Sin ella está el paraíso De verdad